Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún RMS, filtración, actualización o cosillas así. Dentro video. ¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video y un video especial de Astagraph. Y chicos, en el video de hoy, bueno, van a alucinar por completo. Y es que chicos, ahora sí, he preparado algo, tenía algo preparado desde hace tiempo, desde que salió la actualización, pero no lo he querido lanzar hasta ahora. Bueno, pero ahora sí chicos, vamos a mostrar porque si nos vamos al modo fiesta chicos, tengo... Uy, no sé cuál es. Ay por Dios, no sé cuál es. Ay por Dios, ya no sé cuál es chicos, un momento. Bueno, tengo un mapita, un mapita en my party chicos, y es que no lo quiero, no, es que no quiero que vean chicos, es que no quiero que vean. Un mapita en my party, súper que increíble, creo yo. Bueno, es uno de dos que tengo actualmente, pero lo voy a soltar paulatinamente, paulatinamente chicos, paulatinamente. Y, por cierto, pues bueno, ya hablando en sí, creo, creo que voy a subir un nuevo, así, un nuevo mapita de estos cada semanita. Ok, aunque tengo ya dos preparados, pero igual, cada semanita. Ahora sí chicos, ¿han visto Fall Guys? ¿han visto cosillas así? Ya, pues rollo eso es este mapa chicos, un mapa de obstáculos que el primero de seis personas que llegue a la meta es el ganador. Solo hay un punto de control, así que si te caes más adelante, vas a volver a este punto. Vamos a ver qué trae chicos, si es que es una locura. Primero, pues pasas por aquí, pasas por aquí, pim pam, hay unas minitas por aquí, que si las tocas, pues dices chau. Es facilito, o sea, el segundo mapa es mucho más complicado, pero luego tendremos este. O sea, este pues es más facilito, hay que meter pendiente por aquí, un paseíto por aquí, pim pam, aquí. Y ojo, porque aquí hay que, bueno, entrar, bueno, ahorita pues entramos fácil, pero aquí hay que entrar súper rápido y súper como que estando allí, allí, al toque, al toque. Y bueno, aquí pues también, si no latinas, hay que esperar un tiempote y pues tus compañeros te pueden venir a, bueno, a remontar. Pero bueno, hay que pasar por aquí chicos, después de esto, tienen que pasar por estos pinchitos que la verdad, tienen que tener un timing súper que controlado, porque si no, se pueden romper automáticamente. Digas, te puede explotar, posiblemente, pero luego, luego está esto chicos, luego está esto, que tienes que pasarlo sin que te golpee y que te caigas. Así que ojo con eso, vamos a aprender el tubito porque después nos va a golpear. Luego, campo de minas, ojo, ojo, campo de minas, ya están viendo más o menos un poquito como es el mapa. Campo de minas, aquí, una mina que toques, bueno, tú y las personas que están a tu alrededor, chao, chao, a repetir todo el mapa, ojo. Así que vamos por aquí, vamos por aquí despacito, ojo, bueno, 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 y ya me tiraron, es que esto es espectacular. Llego aquí, bueno, de nuevo, una vez que lleguemos, pues hay que pasar de nuevo otra de estas zonitas, ok, pasamos sin ningún complejo. Y aquí, ojo, aquí empieza lo bueno, aquí la última parte, el primero que llegue a la cima, el primero que llegue a la cima, el primerito que llegue a la cima, ojo. Nos ponemos aquí y subimos, o sea, es facilito pero muy, muy intenso jugarlo con muchas personas. Aquí subimos y ya estaríamos, chicos, en la meta. Aquí sería, chicos, el punto de meta en donde ganarías ya por sí toda la partida. Dirás, igual está un poco aburrido. No, créeme que no, está complejo, está muy complejo. Hay que usar tanto las patas normales como las ruedecillas. Irás, ¿a qué acaba la cosa? No. Y es que vamos a probarlo dentro en partida. Vamos a probarlo dentro en partida para que vean, bueno, porque obviamente cuando quiero cargarlo tengo que probarlo una vez. Así que, bueno, vamos a probarlo, chicos. Vamos a probarlo y el ARMS, ok, el ARMS pues a ustedes les saldrá uno predeterminado. Pero bueno, yo como soy el admin, tengo esto. Este es el ARMS. Este, espero que les haya gustado porque es que a mí me ilusiona. A mí me ilusiona con las capitas facheras, pim, pam, con este molletrasito en la espalda, con una mochilita de tortuga. Bueno, bueno, bueno. A mí me mola un montón, chicos. Y ojo con esto. Hay que comenzar. Es que son seis locos. Es como seis estén en este mapa. Solo para pasar esto es una locura. Solo para que seis pasen esto. Y todo el mundo va a estar corriendo. Pero bueno, hay que ir con el tiempo. Porque esto, bueno, ya sabemos que las patas no son los más veloces de toda la vida. ¿Y por qué puse esto? Porque con seis aquí aglomerado, de seguro, uno cae. Uno cae. El más tonto cae. Bueno, es un decirse. Ustedes ninguno son tontitos, ok. Todos son mis niños. Pero bueno, vamos a seguir. Ok, vamos a seguir. Vamos a cogerlo aquí. Y pues ya les digo que está súper complejo. Jugarlo solo quizá no. Pero jugarlo con seis personitas está muy complicado. Muy, muy complicado. Y espero que les guste. Espero que le den like a este video. Porque de verdad me la he... Bueno, me la he estado uno que otro. Bueno, uno, uno, uno. Me he estado ahí unas cuantas horitas rompiéndome la cabeza. Pim, pam. Esto, ok. Algún tip. Se lo puede pasar tanto caminando como pues estando en... Uy, ojo. ¿Dónde me coge las patas? ¿What? ¡Eh! Ah, la conexión. Ay, por Dios, la conexión. Ay, por Dios, la conexión. Claro. Y ahora sí. Las patitas pues tienen que esperar que esto baje. Y ir con todo. Porque si no, pues te puedes venir para abajo, obviamente. Así que tienen que hacer uso de todas las habilidades. Aquí pues puedes ir con las patas también. O con las ruedas que sería más fácil. Pero bueno, ya vamos a ir con las ruedas porque somos unos cracks. Aquí abajito, ojo. Aquí abajito viene lo complicado, eh. Aquí abajito viene lo complicado. Y es que tienes que hacerlo tan bueno. Pues nada, mini transición y volvemos. Que yo sabía, yo sabía que iba a caer. Ya sabía yo que iba a caer. Espectacular. Ojo, porque la tercera es la vencida, muchachos. Y aquí sí, vamos a cogerlo un poco más con calma. Un poco más con calma. Es que parece que no. Pero las hitbox de la mina esta es más grande de lo normal. O sea, nada más la... Es que... O sea, las hitbox, para las personas que no sepan, es como la estructura, ¿ok? Pues el cuadrado... A ver, a ver. La pata es la pata, ¿ok? Pero si le haces daño un poquito más afuera de la pata. De donde se puede visualizar la pata. Y te rompe la pata, por así decirlo. Pues eso es la hitbox. O sea, cómo está hecho o cómo está diseñado la estructura. O lo que estás haciendo. Así que bueno. Ahora sí. Ahora sí que sí, chicos. Estamos en la fase final. Y aquí, bueno, es más facilito. Obviamente lo quería dejar más fácil. Pero ojo, ojo, porque la última... Bueno, no la última, sino la siguiente. El siguiente mapa... No lo creo. Bueno. El siguiente mapa va a estar hiper mega complicado, ¿eh? Ojo, esperen el siguiente mapa porque va a estar muy, muy complicado. Y bueno, ojito con esto. Vamos a llegar, chicos. Parece que no, pero sí es difícil. Sí, bueno, si me caía ahí unas dos veces. Imagínate con seis personas allí. Una activando una bomba. La otra, pues, golpeándose con la otra y activando la otra bomba. Bueno, una locura. Una locura, chicos. Pero bueno, aquí, pues... Aquí cómo se sube. Para aquellas personitas que se han quedado hasta aquí el video. Pues se sube de esta forma, chicos. Ya está. Para aquellas personitas que no se han quedado hasta aquí el video. Pues no sabrán el truco. Si sabes el truco, pon... Pon... Meca Cruz. O bueno, pon lo que sea. Y así, chicos, llegamos a la meta de nuestro increíble mapa. De verdad. ¿Lo vamos a jugar con suscriptores? Sí. Lo vamos a jugar con suscriptores. Así que muy pendientes. Y bueno, voy a crear. Ahora sí, oficialmente. Voy a subirlo. Vamos a ver si lo subimos. Y bueno, voy a hacer una mini tradición para poder editarlo muy bien. Así que... Bueno, chicos. Ya tengo editado esto. Quería poner carrera de obstáculos. Pero no se ha podido. Así que bueno. Obstáculo se llama. Y... Pues bueno, la descripción dice llega al final. Ok. La ID. La voy a dejar... La voy a ver si la dejo en la descripción. Pero vamos a cargarla. Ahora sí. Vamos a poner carreras. Y... Y... Crear equipo. No. Diversión. Carreras y diversión. ¿Verdad? Sí. Ahora sí, chicos. ¿Se estará cargando? Sí. Ya está cargado. Y dirás. ¿Cómo se ve la ID? Pues... Eh... Creamos a la. Creamos a la, chicos. La ID es la que están viendo en pantalla. ID. UN8PH. Esa va a ser la ID de la carrera. Para las personitas pues que quieran usarla con sus amigos. O solo pueden probarla. Y un poquito más. Lo estaremos jugando en... Bueno, con suscriptores. Y habrá un video, un gameplay de esta carrerita. Súper guapa, obviamente, en el canal. Así que nada, chicos. Yo lo dejo por aquí. Me voy despidiendo. Espero que les haya encantado. También tengo otra. También tengo otra súper guapa. Que es esta. Que esto es otro nivel. Otro nivel, macho. Así que nada. Me despido por hoy. Espero que les haya gustado. Ahorita, ¿no? Un besazo. Un saludo. Y nos vemos mañana con muchísimo más. De verdad. Este meca me ha encantado en lo personal. Chao, chao. Chao, chao. Chao.